¡Suscríbete al canal! De lo de Twitter, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo me cojones esto de...? Las encuestas, eso. ¡Funciona! Os puse varios temas y demás, y uno de los temas que salió para el nuevo Iluminados fue los modos campaña. Vale, pues mira, casualidades de la vida. Escuchando uno de los podcast que yo escucho siempre, hubo un Iluminado, ¿vale? Que saltó con una gracia, a mí me hizo una gracia acojonante, casi me parto el pecho y el culo a la vez, de que soltó la gracia de... A estos que nos gustan los shooters y demás, que si buscamos un modo historia, que ¿por qué no nos leemos mejor un libro? Vale, graciosillo. Lo primero, siempre digo lo mismo. Para hablar de un tema hay que saber de qué coño se está hablando. Y si no tienes ni puta idea de lo que hablas... ¡Cállate la boca! ¿Esto es referente a qué viene? Pues bien, esto salió, por ejemplo, por un juego, el Call of Duty, ¿vale? Que había mucha gente que le gustaba el Call of Duty, que jugaba así en plan online y demás. Te recuerdo, querido amigo, que el primer Call of Duty que salió, ¿vale? No tenía modo online, porque hace muchísimos años que salió. Y su fuerte era el modo campaña, porque era lo que había. Y era lo que jugabas. Modo campaña. Historia. Y tenía una historia cojonuda. Por ejemplo, tienes unos juegos, unos Call of Duty, que para mí son los mejores de la jodida saga, que son estos, sobre todo el 1 y el 2, ¿sabes? Esto, el modo Warfare. Tienen una campaña que te cagas. Te cuentan una historia de puta madre. Y tienen también un online que está de puta madre. No está hecho simplemente para los juegos de hoy en día que te... Para los cuatro niños ratas, o los cuatro iluminados, o los cuatro capullos, para sentarte encima de una piedra, esperar a que llueva con tus rifles francotirados, para que pase uno y tú dices, jejeje, he matado uno, jejeje, he matado dos. Ay, me ha matado. ¡Eres muy tonto! Tío, pues eso es lo mismo. A ver. Estos son todos gustos. Te voy a poner algo muy claro, mira. Juegos que se han ido a tomar por el culo, por no tener un modo campaña, es un shooter. El Titan Fight. El primero. No tenía modo campaña. Salió exclusivamente para el modo online. Si iban a comer, iba a hacer la revolución. Iba a ser la repanocha. Iba a cambiar el mundo de los shooters, iba a cambiar el mundo de los online. Iba a cambiar... Se ha comido la mierda. El segundo. Le han tenido que poner modo campaña. ¿Por qué? No habremos tantos... No habremos tan pocos que pedimos un modo campaña en un juego. Yo a mí, por ejemplo, que quiero un juego de pegarme tíos y demás con gente. Tío, me pillo el Destiny. Que me lo paso teta. Y también tiene un modo campaña. Tan difícil es. Yo no me tengo por qué leerme un libro. Si tú, por ejemplo, quieres... Leerte... Bueno, mira, te lo hago más claro. ¿Tú quieres algo de guerra en condiciones? No te juegues un juego. Mírate esto. Porque ponerte a saber de guerra y demás en un... Y es que encima en plan futurista, por ejemplo, los que te gustan ahora. O sea, no seamos gilipollas. Hay que saber de lo que uno habla. Que eso es lo primordial. Y los modos campaña, pues sí, son... No digo que sea obligatorio. Pero es que no a todo el mundo nos gusta coger y llegar y a la... Pin, 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 pin. Yo no le veo la gracia. Por ejemplo, en el Overwatch mismo... Tanto que dicen muchos... Joder, es más... Mira, salió en el programa que se habló sobre el Overwatch. El Overwatch es un juego que tú que llegas no tiene modo historia. Sí tiene un trasfondo, chacho. Cada personaje. Es más, se sacaron hasta cortos de cada personaje de animación para que supieras el trasfondo de la historia del personaje. ¿Por qué? ¿Eso para qué te sirve? Pues pues te sirve para coger y pillarte un porqué estás jugando. Porque entonces tú juegas por jugar. Tú al menos he hecho. Pero es que incluso ni con un FIFA... Porque tú en un FIFA te montas tu película. Tú eres el mejor jugador del mundo, tío. Y entras ahí en el campo a pegarle una paliza a los demás. Tienes tu motivación. Tienes un porqué. Yo he visto incluso hasta chavales que se montan su historia con sus jugadores de fútbol. Aunque no tenga historia. Mira, ahora por ejemplo... Coño, hasta en el puto FIFA van a poner un modo historia. Tan chorra no serán los modos campaña. Tonto. Ya está ahí mi tocadura de huevo de este. Ponedme en los comentarios lo que os parece o qué es lo que pensáis vosotros. Porque a lo mejor hay muchos de que me coge y me decís que yo... Cállate. A ver. Rígar. Un abracito, tío. Pasas del odio más extremo a la calma más absoluta en segundos. Tú sabes que yo eso... Lo mío es un colector. A mí me ha tocado los huevos que a Sony le metieran mierda cuando confirmaron PS4 Neo, pero la gente se calla la puta boca cuando la es copia de Microsoft y la nueva consola de Nintendo. En fin. Un abrazo, crack. Pues sí. Pues sí. Pero vamos, también como te dije, estos Sony hay que darle una colleja. Hay que darle una buena colleja. Porque por ejemplo Microsoft... Coño, que no enseñó nada. Que no... Nada. Pero coño, por lo menos al final de la conferencia te dijo... Mira, la consola está aquí. Va a ser esto, va a ser lo otro. Y Sony se está callando como putas. Dejando que los rumores sigan. Dejando que la gente habla lo que quiera. Y esto es una bola, tío. Yo a mí... Como estas cosas nunca me hacen gracia. Yo a mí prefiero cortar las cosas de raíz. En vez de coger y dejar que la gente hable cosas que no tienen ni puta idea. Coge, llega, lo dice y punto. Que la gente se... La gente habla de todo, tío. Y tú lo sabes. Que esto lo hemos hablado tú y yo más de un millón de veces. ¿Cuánto habla la gente sin tener ni puta idea de lo que habla? Y cada día más. Cada día más. El hecho de coger que hay expertos de cine en cada esquina. Expertos de videojuegos en cada caja. Este por donde esté siempre hay un experto de algo. Todo el mundo lo sabe todo de todo. La gente es la polla. Hay eruditos por todos lados. Yo no entiendo cómo coño este país va. Cómo va. Si la gente está lista. Yo de verdad que yo no lo entiendo. ¿Cómo coño? ¿Podemos estar en la puta miseria? ¿O podemos estar agobiados? Y hasta aquí. Ser el país de Europa. Que cobramos los sueldos más bajos. Que tenemos las pensiones como las tenemos. Que tenemos la mierda que tenemos. Habiendo gente tan inteligente suelta. Yo no lo entiendo. Tanto erudito. Tío, arreglar el país en vez de poner y abrir la boca en paz. Gilipolleces. Para darles con una vara en la boca. Lo de Nintendo yo. Por lo mismo, tío. Lo mismo que siempre, macho. Que hablamos igual. Que por desgracia. Yo, mira, que yo tenía... Tenía... ¿Cómo se dice? Ilusión. De verdad. Que por mucho troleo que yo haga con Nintendo y demás. Yo tenía ilusión de que por fin me sacara una nueva Gamecube. Que me hicieran la... La Nintendo esta nueva. Pero con la idea de Gamecube. Y por lo visto no. O no sacan nada. Simplemente no dicen nada. O lo que se está viendo es que... Un día te cuentan una cosa. Otro día te cuentan otra. Te tratan como si fueras tonto. Lo de Microsoft lo mismo. Sí. La consola va a hacer la puta polla. Va a hacer esto. Va a hacer lo otro. ¿Vale? ¿Qué vas a decir? ¿Que es una mierda? Eso es lo mismo de siempre. Digad. Que le den por culo. Desde el primero hasta el último. Un abrazo grande, macho. Nos vemos en el próximo. Álvaro Cardoli. A mí me toca los huevos la gente con el E3. Es que hablan mucho. Joder. Es que a mí me gusta que hablen. Porque vale que durante el directo, como lo que estamos comentando, pues no nos enteramos un poco. Pero yo después me la veo otra vez para las charlas. Solo de lo que me interese, claro. Así me entero de todo. También la gente que dice que el E3 ha sido malo. Para mí, lo que son los juegos, ha sido la hostia. Y en conferencia Sony se ha llevado la palma. Ya que el resto muestran, pero la realidad no enseñan nada. Espero que se haya entendido. Te he entendido perfectamente, tío. Un abrazo, crack. Un abrazo gigante, Álvaro. De verdad. Pues bien. Pues sí. La verdad que sí. Pero es que esto es como todo. Mira. Hace nada. Creo que fue... No sé si fue en el anterior. Que si enseñan humo. Que si las conferencias no sé qué. Que si este habla. Que si el otro no habla. Ahora me quejo porque hablan. Ahora no me quejo porque no hablan. Y ahí, por ejemplo, la conferencia de este año de Sony, para mí, se ha llevado la palma. ¿Por qué? Porque ha ido a enseñar lo que todo el mundo quiere. Videojuegos. Empiezas. Nos empezaron con esa pedazo de cacho de orquesta. Y pim. Y pim. Y pim. Y uno detrás de otro. Pam, pam, pam. Y con fechas. Y pam, 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 pam. Y se terminó. Y ya está. ¿Que te hablen en las conferencias? Pues por supuesto. ¿Para qué coño? Si lo que quieres ver son los vídeos del E3. Pues no te esperes a las conferencias. Mírate después los vídeos que hay por YouTube y ya está. Es que las conferencias están eso. Están para que te expliquen las cosas. Yo prefiero que salga un tío de un desarrollador. Por ejemplo. Yo que sé. El nuevo... Juego random. Que te saquen un nuevo... El juego random. Que me salga el desarrollador de ese juego. Y me explique qué es lo que me quiere vender con ese juego. Que me explique un poco la historia. Que me cuente los personajes. Que me diga esto. Que me diga lo otro. No que simplemente me enseñe una CGI. Que yo diga. Joder. Que guay. Pero es que solo puedo ver. En vez de levantarme a las 3 de la mañana cuando me levanto. O irme de viaje. Que te tarda el viaje. Su puta madre. Pero al día siguiente lo veo en la tele tranquilo. O lo veo en mi ordenador. O lo veo en el móvil. Tío. Yo para eso quiero ir a una conferencia. Para que me cuenten las cosas. Y después. Es que... La gente se queja por todo. Si es que siempre estamos igual. Se han quejado este año. Porque no ha habido charlas. Porque no ha habido gente invitada. Porque no sé qué. Coño. Yo lo he escuchado. ¿Qué quedamos? Tío. Que la de Microsoft hace una mierda. Porque nada más que ha vendido humo. Que no sé qué. No sé cuánto. Para eso están las conferencias. Tío. Para venderte humo. Tú mira por ejemplo el año pasado. La conferencia de Sony. Que fue la mejor conferencia que se ha... Que se conoce en la puta historia. Y que te vendieron. Los juegos que te vendieron son. El Final Fantasy VII. Que vete tú a saber cuándo lo vamos a ver. El Shenmue. Que vete tú a saber cuándo lo vamos a ver. Y el de la Guardian ya porque este año ya no tenéis más remedio. Pero tío. La gente de pie. Y todo el mundo va a recordar esa conferencia como la mejor conferencia del mundo. Lo mismo de siempre Álvaro. Tío. Que la gente se queja por quejarte. Que ya últimamente machos ya se quejan hasta por el puto aire que se respira. Que si está viciado en un lado. Que si en otro sitio huele a mierda. Que si en otro sitio huele a miau. O que si ese aire no es demasiado puro. A cagar. Un abracito Álvaro tío. Muchísimas gracias macho por estar siempre ahí tío. De verdad. Y el próximo. Rul. GB22. A mí me ha pasado con el War 2.1. Todo el mundo diciendo que es una mierda. Y yo encantado con mi edición coleccionista. A veces pienso que soy el único tonto que le ha gustado. Y ahora con el 2. Bueno. Mejor no decir nada. Solo con el reto de pasarme cada misión sin matar a nadie. Ya me lo voy a comprar. Rul. Yo es de mis juegos preferidos y tú lo sabes. Y lo defendí a capa y espada hasta cuando no se podía defender. Porque es un juegazo. El primero es un juegazo. Y al que no le guste. Pues tío. De esta. Para eso están los gustos. Que si el protagonista no tiene carisma. ¿Qué coño quieres de un tío que... Su afán es vengarse. Que le han matado a su sobrino pequeño. ¿Qué quieres? Que te esté bailando castañuelas por ahí. ¿No? Eso lo hemos dicho más de 40.000 veces. El segundo. Vale. Que mira. Yo por ejemplo. Lo que es la ciudad me ha encantado. El desarrollo del juego. Las posibilidades que vas a tener con lo de los drones. Por llevar los coches así en tipo teledigir y demás. Lo veo una puta pasada. El protagonista no me ha gustado nada. No me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque lo veo un nini. Lo veo que lo han hecho simplemente para consolidarse con la juventud. Tal y como está hoy en día. Vestido como randillas. Y lo de la bolita. Lo del sistema este de combate que tiene. Que yo espero que no... Que lo puedas cambiar. Y no sea un arma por cojones que tengas que llevar. Por ejemplo. Que el Aiden que llevaba... Que llevaba... La vara esta de policía. Que este por lo visto va a llevar la bolita. Y a mí eso no me hizo gracia. Y lo que es el protagonista. Yo es eso. Es... En físicamente. Supongo que la historia será una puta pasada. Ya está. Pero es que... Aquí siempre vamos a lo mismo. Vamos a los gustos. Lo que le gusta a uno, lo que le gusta a otro. Y la gente muchísimas veces habla simplemente por la ignorancia. Por no tener ni puta idea de lo que habla. Por fijarse en fulanito que mete un vídeo en el YouTube. Por hacerle la gracia al famosete de turno. En el Twitter. Por hacerle la gracia al famosete en el Facebook. Por hacerle la gracia a su amigo del colegio. Y no tienen ni puta idea de lo que habla. Pues hay mucha gente que te pone a parir la Play 4. Y sin embargo ni la tiene. Ni la ha probado. Ni sabe que coño hay. Mucha gente que te pone a parir la Xbox One. Y ni la ha olío. Son grandes consolas las dos. Tienen grandes juegos las dos, tío. Yo a mí... Mira, muchas veces que me están preguntando... En plan de qué me parecerían los juegos cruzados entre Xbox One y Play 4. Yo para mí eso sería el futuro. El poder coger y decir... Mira, yo soy de Play. Se acabarían las guerras, tío. Yo soy de Play. Yo soy de Xbox One. Vale, guay. Nos juntamos. Nos vamos a tratar de una incursión en el Destiny. ¡Qué puta madre! Que adoro su consola. No tienes por qué estar obligado a comprarte uno o comprarte la otra. Y cosas así. Y en estos juegos pasa siempre lo mismo, tío. Que la ignorancia es muy grande. Nada, chavales. Nos vemos en el próximo. Un abracito muy grande. Ponedme en los comentarios, ya sabéis. Lo que os salga de los cojones. Lo que os haya tocado la punta, la polla. Lo que estéis hasta los mismísimos juegos. Ya sea de videojuegos, ya sea de cine, ya sea de tu vida diaria, ya sea del súper que vaya a comprar y os haya tocado los cojones en la cajera porque es gilipollas. Que vayas abajo de tu casa y el típico viejo que deja la mierda del perro porque no se quiere agachar a recogerla. Lo ponemos a parir igual. Aquí yo me lo encuentro. Nada, chavales. Un abracito muy grande, de verdad. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Sed malos! ¡Gracias!